saludos y bienvenidos una vez más a la información y a la orientación de franklin herrera para todos ustedes para el día viernes 25 de octubre del año 2024 estamos alegres estamos felices estamos muy pero muy contentos el día de ayer allí le mandé ese triple allí estaba el 9 20 salió esa permuta del 9 20 como 902 allí en la noche en chance a de la noche que buena información que gran orientación abierta para todos ustedes consiguieron con buena orientación también le di abierto lo que fue para guacharo esa información del hipopótamo allí estaba a las 12 del mediodía esa gran información a esos regalos que mira bastante trae bastante bendiciones y bastante triunfos bueno venezuela llenar la nevera con franklin herrera y usted puede adquirir nuestra revista digital para que tengas esa gran información ese triple ese animalito allí en guacharo las confirmaciones seis días de información personalizada con franklin herrera recuerde también visitarnos en nuestra página web www.elcertero.com y si usted quiere adquirir la revista quiere estar con nosotros seis días personalizado esa revista digital envía ya lo que es la palabra revista al 0 4 14 2 20 6 3 9 9 con la palabra revista revista mi regalito abierto lo que es el caballo 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 esa información para todos ustedes bendiciones y éxito